Yo no puedo creer que haya llegado tan lejos, Andrés. No lo puedo creer. Pero, Gregorio, yo no cambié ningún resultado. Sí, lo acabo de escuchar. Entré, lo estaba diciendo, lo estaba confesando. No, no, no. Fue todo un malentendido. Lo que hagamos que lo entendido es que usted existe en este mundo. Pero bueno, es un chiste. Yo no puedo creer que no tenga vergüenza de mentirme en la cara. Eso lo tengo larga, está atrás. Ey, escuchámoslo primero. Sí, yo no tengo más nada que escuchar. Gregorio, créame, yo no tengo nada que ver. Yo te creo, Andrés. Usted no se tiene que convertir en los cómplices de este chico. Esto lo tiene que saber alguien. Y la primera persona para saberlo es Pablo, el director. Pero, Gregorio... Nada. Papá, espera, espera, por favor. No, déjalo, no tiene sentido. Ok, te voy. Chicos, por favor, tienen que creerme. De verdad, yo reconozco que entré a la sala de profesores y que miré las planillas. Pero no cambié ningún resultado. Sí, Andrés, que te creemos. Pero hay que hablar con Pablo antes que lo haga mi padre. Vamos, por favor, dale. Por fin te encuentro y tenemos cosas muy importantes que hablar. Gregorio, nosotros tenemos una muy buena noticia para contarte. Porque Nicolás decidió... No, no, no. Va a vender el edificio. Yo sé que el estudio no va a tener que cerrar. Exactamente. Y la cosa más importante es que hablar. Pablo, seguime, por favor. ¿Qué pasó? Que tenemos una muy buena noticia. Sí, el estudio no va a tener que cerrar. ¿En serio? Tranquilízate porque ya vas a tener tiempo de hablar con Pablo. Vale, ahora es momento de festejar. Fui a hablar con Clement. No va a volver el estudio y, bueno, Nicolás intenté hablar varias veces, pero no me quiso escuchar. Bueno, sí, sí, está re enojado con el hijo. Suena lógico. Sí, también suena lógico que Nicolás le está cortando la vocación a su hijo. Lo que yo no entiendo es si está enojado con Clemón y con el estudio o por qué cambió de opinión. Claro. Hasta hace dos días no quería venderle al estudio a tu papá. Pero evidentemente algo le ha tenido que hacer cambiar de opinión. Por ahí mi papá voló con él y lo hizo cambiar de opinión. Yo hablé con mi papá y le dije que le cuente de nuestra historia. Vieron que mi papá no me dejaba dedicarme a la música y por ahí, no sé, lo hizo cambiar de opinión. Ni tu papá ni tú tuvieron nada que ver con la decisión que tomó Nicolás. Todo es gracias a Clemón. ¿Qué querés decir con eso? Sí, que Clemón accedió a dejar el estudio a un lado y retomar su carrera de economía con tal de que su papá le vendiera el estudio a Germán. ¿Qué? ¿Hizo eso? ¿De verdad? Pero no puede ser que renuncie a su vocación. Chicos, me parece que tenemos que ayudarle a que será algo. ¿Ustedes están conmigo? Sí. Sí, yo no estoy de acuerdo. Una decisión. Hay que respetarla. No, tomó una decisión, pero presionó por el padre. Él no quiere hacer lo que está haciendo en realidad. Violeta tiene razón. Sí, chicos, todos juntos tenemos que ayudarle a León. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero, a ver, León, ¿por qué tenías? O sea, porque yo pensaba que vosotros dos seguís amigos. Éramos amigos, Alex y yo. Se equivocó, León, pidió perdón, está arrepentido. ¿Qué más querés que haga? Yo no lo justifico, pero lo entiendo de cierta forma, digo. A mí, la verdad, no me gustaría tener un padre que no apoyara mi vocación, pero... A mí me parece que hay que ayudarlo. Bueno, si quieren ayudarlo, háganlo. No cuenten conmigo. Bueno, si León no quiere ayudarlo, nosotros sí. Y tengo una idea, pero tiene que salir todo a la perfección. Así que, bueno, perdónanos, Andrés. Sí, no era nuestra intención causarte un problema, ni mucho menos culparte. Todo bien, chicos, tranquilos. Los problemas me los busco yo solo. No tendría que haber revisado esas planillas. Ahora los profesores creen que fui yo quien cambió los resultados. Pero eso no es verdad. Sí, pero no puedo comprobarlo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Y ahora tengo que esperar que los profesores se van a reunir para tomar una decisión. Bueno, no te preocupes, tranquilízate. Yo voy a intentar aclarar todo y voy a hablar con mi padre. No, 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 Diego, por favor, con Gregorio no. ¿Por qué no? Si dice... No, no, lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Bueno, ok, está bien. Si él no quiere que hablemos, no hablemos. Sí, no, por favor. Ahora necesito tomar un vaso de agua. Bueno. Ok. Chao. ¿Quién habrá cambiado el resultado de las planillas? No lo sé. No tengo idea. ¿Entonces me dieron el guión de la peli? ¡Ay, te llamo! ¡Te felicito! Bueno, cambiando. Perdón que cambié de tema, eh, Camila. ¿Has tenido novedades de Clemón o no? No, no me responden los llamados. No sé, no sé cómo hacer para contactarlo. Ay, qué malo. Pero tengo miedo de que el plan no funcione, porque si no contesta, no sé cómo va a venir el estudio. Hola, Sherry. ¿Sabes algo de Clemón? ¿Algo? Eh, no, pero sé dónde encontrarlo. Ah, ¿en serio? Sí. De hecho, por eso te venía a buscar. Y bueno, Violeta logró convencer a Clemón, pero como todavía no han llegado, me da miedo que se haya arrepentido. Bueno, no hay mucho tiempo. Los de la embajada ya están aquí. Si no llega Clemón, no sé qué vamos a hacer. ¡Acá estamos! ¡Clemón! Bueno, hola. Te quiero agradecer enfrente de todos. La verdad que estamos muy orgullosos de vos, que puedas reemplazar a Andrés. Es muy importante para el estudio y para todos nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Y la verdad que fue muy difícil volver, pero no crean que voy a seguir más allá de la presentación. Yo ya tomé mi decisión y no voy a volver. Pero voy a aprovechar para despedirme de mis amigos. Y también pedirles disculpas por haberlos engañado. Y por no haber dicho la verdad de quién era. Clemón, nosotros sabemos bien quién sos. Sí, sos el que resignó su vocación para ayudar al estudio. Te entendemos perfectamente. Y todos nos equivocamos alguna vez. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Estamos enfrente de la persona que es capaz de dejar su sueño aparte para ayudar al estudio. Ese eres tú. Gracias. Chicos, 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 a su... ¡Clemón! ¿Quiere venir a verte por acá? Va a reemplazar a Andrés. Ah, ¿aceptaste? Sí. Ah, muy bien, me alegro mucho. Gracias. Bueno, bienvenido. Bueno, chicos, a sus lugares que ya deben estar por llegar. Pablo, Germán, las empacadas del estudio. Chicos, por favor, energía, den lo mejor. Disfruten. ¿Quiere que va a venir? No sé. ¿Y si no viene? Mirá si no funciona. Ya sé. A ver, tranquila, es porque aún queda tiempo. Y este es el Zoom donde los chicos se van a presentar. Ellos son los chicos. Chicos, saluden, por favor. Hola, hola, hola. Por acá. Por acá, por favor. Segundo asiento. Hola. Hola. Chama, chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Chama. Chama, chama. Quiero ser tu mar. Cuando tengas problemas. Y así poder lavar tus penas. Tú letras me. La vida es tu canción. Juntos riman cada día. Aquí estaré. Llámame y yo te acudiré Por ti siempre ahí estaré Tan seguro como que mañana salva el sol Ahí estaré Si me dejas tu mano Quiero tener Y así acompañarte A donde tus sueños estén No quiero ser la luz Que te guíe al andar Si te vienes sabes que Allí estaré Llámame y yo te acudiré Por ti siempre ahí estaré Oh girl, oh girl, tan seguro como que mañana salva el sol Allí estaré Si sientes que hoy el mundo se vuelve gris De mil colores Pintaré tu jardín Yo por ti Allí estaré Y ya estaré Y ya estaré Y ya estaré Siempre ahí estaré Oh yeah, 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 yeah Yo por ti siempre ahí estaré Y ya 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 estaré Aplausos 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 Aplausos